Leonardo Silva Revisorio 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 Hoy, para llegar acá, puse Waze. Siempre hago lo mismo. Me subo al auto, cargo la dirección y sigo las indicaciones que me da el app. Cuando empecé a hacerlo, es porque me parecía que era buena idea tener información del tránsito en tiempo real para elegir el camino. Pero ahora ya lo hago sin pensarlo, se convirtió en un hábito. Investigando con Mariano Sigman para un libro, nos dimos cuenta de que, como resultado de esta obediencia ciega a los algoritmos, se estaba perdiendo una pregunta muy importante. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Estoy apurado? No tengo ganas de ir tranquilo por un camino lindo escuchando música. Yo había asumido como propia la meta de la aplicación, la convicción de que en la vida siempre lo importante es llegar rápido. Había renunciado sin darme cuenta a preguntarme por mi deseo y a elegir mi propio camino. Este no es el único terreno en el que estoy perdiendo la brújula. Cuando quiero entretenerme, uso Instagram o TikTok. Los algoritmos de estas aplicaciones conocen increíblemente bien mis debilidades y martillan sobre ellas sin piedad. Quiero entretenerme cinco minutos y acabo pasando una hora. Estoy perdiendo también el control sobre mi tiempo. Los alimentos que le damos a nuestro cerebro nos llevan por ahora advertencias en etiquetas frontales. Con la llegada de las inteligencias artificiales conversacionales como ChatGPT, aparecen un montón de oportunidades alucinantes, pero también asoma un riesgo nuevo muy importante. Con Mariano bautizamos a este riesgo sedentarismo cognitivo. En algún sentido, las inteligencias artificiales nos seducen con delegar en ellas todo nuestro pensamiento y todas nuestras decisiones. Si esto sucede, la tecnología ya no moldea nuestro pensamiento, sino que toma su lugar. Se convierte en nuestro cerebro. Pero la batalla no está perdida. Si encontramos la manera correcta de usar esta herramienta, podemos aprovechar las increíbles puertas que se abren tratando de evitar los principales riesgos. Les quiero compartir un ejemplo. Una docente le pidió a un grupo de estudiantes que escribieran una redacción sobre un tema, una producción propia. Una vez que la terminaban, tenían que copiarla y pegarla en ChatGPT para que ChatGPT la corrigiera. Pero lo que los chicos tenían que entregar no era ni la versión inicial ni tampoco la versión corregida, sino una crítica en la que revisaran qué correcciones les había propuesto la inteligencia artificial, por qué creían que ChatGPT proponía esas correcciones, y finalmente, lo más importante de todo, si aceptaban o rechazaban cada una de ellas. De esta manera, los chicos aprendían que la inteligencia artificial es una herramienta que puede servir para mejorar sus producciones, pero también que siempre tienen ellos la última palabra. Para ilustrar el concepto de sedentarismo cognitivo, quiero hacer con ustedes un ejercicio de pensamiento. Imagínense por un minuto que pudiéramos traer al presente a un humano nacido hace 10.000 años, un cavernícola. Obviamente tendría enormes problemas para manejarse en el mundo de hoy. No entendería el lenguaje, no compartiría los códigos, no sabría qué hacer cuando se sube un ascensor. Pero probablemente sobreviviría. Ahora hagan el ejercicio contrario. Imaginen que nos llevaran a nosotros 10.000 años al pasado. No duramos dos días. Si caímos en invierno, morimos de frío a la primera noche porque no sabemos prender fuego para calentarnos. Si tuvimos la suerte de sobrevivir a la primera noche, a la mañana hay que conseguir algo para comer y no hay almacenes ni supermercados. Hay que atrapar a algún animal o ver qué hacemos. ¿No es increíble que estemos más desvalidos nosotros en el pasado que un cavernícola en el presente? Y la razón es sencilla. Cada vez que delegamos algo en tecnología, perdemos habilidades. Tecnología puede ser algo tan básico como un fósforo y la habilidad la de encender fuego por nuestros propios medios. Si elegimos delegar excesivamente nuestro pensamiento en las máquinas, corremos un riesgo parecido. En esta nueva era de la inteligencia artificial, quizá la verdadera sabiduría no sea solo saber cómo usarla, sino también saber cuando no hacerlo. resistir la tentación de una vida guiada por algoritmos, de una vida optimizada y ser leales a nuestras propias imperfecciones, quizá resulten en secreto para que no terminemos nosotros siendo los cavernícolas. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos.